¡Adiós! Bien. ¡Estás riendo! ¡Eh! ¡Eso es muy bien! ¡Eso es muy bien! ¡Eso es muy bien! ¡Eso es como el equipo! ¡Aguí, dame algo de costumbre! ¡Buenos días! ¡Buenas noches! ¡Aguí, dame algo de costumbre! 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 ¡Eso es como que está bajando, mire! ¡Eso trae de rondeo, trae de rondeo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso es apalicado! ¡Uy, dame algo de costumbre! ¡Ah, ay! ¡Aguí, dame algo de costumbre! ¡Y a qué! ¡Eso es lo que da! ¡Vale a tirar un pan! ¡Sí! ¡Háganle tumbé las huevas para que me las lleve a colocar! ¡Sí! ¡ review! Háganle esponínio aquí ¡AAAAAA! ¡Grrr, garr... ¡Aguí, dame algo de costumbre...